Esto es Voces S.J. y yo soy Álvaro Lobo. Probablemente te haya pasado que has ido a misa muchas veces y allí te han dicho que Jesús es el salvador o que te da la salvación. Y tú te hayas preguntado, si yo soy joven, no tengo grandes problemas y no me voy a morir dentro de mucho, ¿de qué me salva a mí Jesús? Vamos a utilizar tres imágenes que nos pueden ayudar a comprender qué es esto de la salvación. La primera es la de un examen. Imagínate que tu vida fuese un examen, un examen con preguntas complicadas. Y de repente alguien te da las respuestas. En el Evangelio nos ocurre algo así, porque nosotros buscamos la felicidad profunda frente a la felicidad superficial. Y hay muchas veces en nuestra vida que no sabemos encarar cómo es este verbo tan sencillo y tan complicado que es el verbo vivir. Pero el Evangelio nos enseña a amar, nos enseña a compartir, nos enseña a profundizar, nos enseña a reír, nos enseña a hablar, nos enseña a mirar, a tocar. El Evangelio es una escuela de vida. Si nosotros seguimos el Evangelio probablemente nos salvamos de vivir a medias. La segunda imagen es la del parto. Dicen que es el dolor más complicado, el dolor más duro, el dolor incomparable con otros. Y sin embargo, probablemente tú hayas discutido muchas veces con tu madre y tu madre nunca te ha echado en caro cuánto le doliste en el parto. ¿Por qué? Porque con la muerte de la cruz de Jesús nos enseña que en la balanza entre el sufrimiento y el dolor y el amor siempre prime el amor. Quizás no tenemos muchos problemas en nuestra vida, pero seguramente tendremos grandes sufrimientos. Si somos capaces de vivirlo en clave de amor, probablemente estemos salvados de un sufrimiento innecesario y espurio. La última imagen es la del enfermo. A lo mejor ahora esto de la muerte te queda lejos, pero piensa en alguien enfermo o en alguien anciano quizás que está contando sus últimos días. No es lo mismo vivir sabiendo que va a acabar todo y ya, que pensar que el día de tu muerte será el comienzo de una vida mejor, feliz y plena en el cielo. Estas son tres imágenes que nos pueden ayudar la salvación, porque la salvación no es para alguien lejano. La salvación te la ofrece Jesús a ti y a partir de ahora.